¡Moyo! Estoy triste, güey. Esas cosas no se hacen, güey, en mi mundo, güey. ¡No, güey! ¡Vete a la verga! ¡Pero mi amor! No, Roger. Esto se acabó. Nuestra relación se acabó, güey. ¡No, por favor, no! Me la metiste toda en el hoyo, güey. Me dejaste un hoyón, güey. Pero... Pero porque somos una pareja de... de hombre y... y mujer. Y eso se hace. Digamos que yo soy el negro aquí. Yo soy el que te hace el hoyón. ¡Ya sé, güey! ¡Ni te ve! Ya. Gracias, público, conocedor. Son los mejores. ¡A huevo! Este, amigo, nomás dale a listo y ya, por favor, porque... no aguanto tus pendejadas. Pinche pobre, no tienes que... ¡Ah, ahí está la verga, güey! Soy nuevo. Soy... ¿Cómo se diría? Noob. ¡Eh, te lo cico ya, pendejo! El futuro en tantos manos. ¡La, la, 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 la! ¿Eso por qué? Yo qué sé, güey. Estoy tomando refresco. Güey, tengo... tengo un pico de... de tiburón de pene. Mira, o sea, se mueve... Mira. ¿Cómo se mueve? Espera, tib... ¿Tiburón de pene? ¿What? ¡Hostia! Bueno, chavales, aquí es donde demostramos que... uno puede ganar una partida de Fortnite. Así que es el momento donde yo le tengo que decir a Roger... ¡Hostia, Roger! ¿Hacemos una acrobacia? ¡Cállate el hocico, pendejo! ¿Dónde caemos, pendejo? Aquí en Señorío de la Sal, amigo. ¡De la Sal! ¡De la Sal! ¡Señorío de la Sal, güeyón! Pero ¿por qué vamos a caer ahí, güey? Siempre nos violan ahí. ¿Por eso mejor? Vale. Bueno, chica, comadre. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Ah... Hola. Hola. A ver, creo que ya es el momento de decirle a la gente... ¿Sabes? Lo nuestro. O sea, ya, ya... ¿Lo nuestro? Claro. Bueno. ¿Sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Mira, vamos a dejarlo para otro video lo nuestro, güey. Vamos a decir que dejen mil likes en este video para que digamos lo nuestro. Sí, sí. No, pero tú eres un negro bueno. O sea, tú eres un negro de pito pequeño. Ah, ah, ah. Sí, 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 sí. Ah, me estás disparando. Espérate, espérate, mi amor, espérate, mi amor, mi amor, mi amor, no, mi amor, no te mueres, por favor. Ahí voy, mi amor, espérame. Aguántala, aguántala, carnal. Aguántala, carnal. Aguántala, carnal. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. ¡Ah! ¡No! ¡Me estás violando, amigo! Esto no es Family Freddy. Espera. ¡Roger, roger, roger, amigo! Voy, espérame. ¡Me está matando por un pico! ¡Ya va, mi perda! Ven, chicos, esto pasa cuando tu novia no te defiende, o sea... ¿Novia o novio? Por favor. A ver, yo soy el novio, tú eres la novia. O sea... Maté, 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 maté. Otro. Maté, maté. Recuerda que el título es este, con mi novio... ¡A la verga! ¡A la izquierda! ¡Huy, huy, huy, huy! ¡Huy, shit, bro! ¡Huy! ¡Tú puedes! ¡Saca la vergota que tienes de... ¡WTF, WTF, WTF! ¡Y tú eres la deshonra! ¡Uy, te mató una chica! ¡Ay, te mató una chica blanca con la misma ropa que tú, güey! Amigo, hay que dejar el racismo aquí, por favor. ¡Que me la metieron bien vergas! ¡Qué miedo, güey! ¡El chile que sí, güey! ¡Qué miedo, güey! Es que... A ver, el juego está chido, pero... Es como que me cuesta todavía, ¿sabes? Porque es como... A ver, te voy a contar una historia. ¿Te cuesta trabajo, mi amor? ¿Te cuesta trabajo, mi amor? Te voy a contar una historia. La verdad es que... Desde que ella me dejó... A mí todo me cuesta, güey. ¡Ya! ¡No puedo ni orinar tranquilo, güey! ¡Ya no puedo! A ver, a ver, a ver. ¡Espera, espera, espera! O sea, que soy tu... O sea, Marta, no. ¿Qué? ¿Qué? A ver, dijiste ella. O sea, que soy tu segunda opción. ¿Estaba hablando de ti? No, no, no. Pero si nunca te... O sea, a ver, cabrón. A ver, cabrón. A ver. Yo no te he dejado a ti. No, no, no. Yo no te he dejado a ti. Yo no te he dejado a ti así. Roger, a ver, escúchame. La última vez que estuvimos juntos en video, tú me rechazaste a mí por otra chica. Que por si esto está en mi canal, suscriptores de agarrar... ¿Qué? ¿Qué? Vamos a caer en aquel anárquico. ¡Ostras! Bueno, chavales, entonces aquí vamos a hacer algo. Vamos a ir a... Tres, dos, uno. ¿Qué coño? Gracias por dejarme explicar. Oye, güey, somos Naruto, güey. Mira, somos Naruto. A ver, pero la pregunta de eso es... ¿Me jodas? Roger, cállate. Me vas al... ¡Ta, ta, 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 ra, 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 ra. Por eso nadie lo quiere. La neta que chico. ¿Qué? ¿Qué? ¿Saya que no me llamas? ¿Me quieres por mi negre sí? La verdad te quiero por tu dinero, güey. ¡Ah, que no tienes partner! Oye, güey, eso no se dice. ¡Ay, Roger! Mira, si me das un beso, güey, probablemente me pongas feliz. Uy, qué rico. ¿Pero con lengüita o sin lengüita? Con lengua de jamón Que puto asco Pero weee Me están violando los negros Roger, amigo Me están violando Por favor ayúdame, eres el único negro de pito corto Que me puede violar Exactamente bro ¿Qué? Roger, me está metiendo la verga Roger, me está metiendo la verga Roger, Roger Movimiento naranja Te la creíste perro Oye, 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 cala Oye, cala, 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 cala Voltearme, mira, voltearme Toma de aquí, toma de aquí Ahora me ves Ahora no me ves El que si me está viendo es el de allá Vale, 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 tranquilo, tranquilo A ver, pero la perlaja también No, no me estás dejando ¿De dónde? ¿De qué? ¿De qué hables, pendeja? Calmate Ah, no, perdón, era un rayito de la cosa que quite Ay, no, güey, estás todo pinche Mira, toma, toma, toma Dame un arma, mi amor Dame esta pistola Oh, yo, yo, así sí me gusta Tenemos tres personas Lo veo, lo veo, lo veo Aquí por N, N, N Lo veo, lo veo No, no, por atrás, por atrás ¿Qué pedo para ti? ¡Eh! Me la jugué mucho Amigo A huevo, a huevo No, es que no tengo más madera Valió, valió, valió Vamos, Roger Puedes por nosotros Puedes por nosotros Le doy la vuelta Ya, vali de nuevo, tío Eres el peor Eres muy malo, güey Eres muy malo, calabacín Eres la peor novia del mundo No, no, no Novio, por favor Aquí, el que tiene los pantalones soy yo No, tú eres la El que aquí tiene los pantalones soy yo A ver, zorra No, soy yo Vamos a hablar esto Soy yo Vamos a hablar esto El título dice novio A ver, carnal Aguanta, aguanta, dime Tú eres la mujer Escúchame, escúchame ¿Quién tiene skin de mujer? Eh... Pero, eh... Digamos que es para... Dale listo, dale listo, gilipollas Ya Gracias Soy la mujer ahora yo Eh... Qué asco Ahora soy la mujer, mi amor Ay... Entonces eso quiere decir que somos, este... ¿Qué? Mujer, entonces, eh... Este video está sonando muy racista Este video es desmonetizado 100 por... Ah, que no tengo marchas así Bueno, tal vez con eso se... ¡Ah, güey! ¿Por qué no le pones Mía, mi... Puta, no, espera Eso son... Eso es muy racista Ryan Me estás aturdiendo, hijo de puta Vale, chavales Entonces vamos a caer ¿Cómo puta se llama ese lugar? Se llama... Sin nombre ¿Cómo es? Es como perro sin nombre Exacto, amigo Como perro sin nombre Vamos a caer Atrás uno ya A huevo Vamos a ver Vamos a caer ahí Para ser la forma Para ser la forma Para ser la forma ¿Qué dijo? Muy bien Qué gracioso Mira, ven, sígueme, 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 sígueme Por aquí, compañero Pero aquí, compañeros Sígueme ¿Por qué por ahí? Aquí, tú ven conmigo, cabrón Porque aquí hay un campo de fútbol, amigo Haremos hombre y mujer Novio y novia Ojo, eh, ojo Ojo, ahí voy ¿Me dejiste puto? Ven conmigo, ay, no, ay, no Aquí no Tengo un cofre aquí, güey Relaja las tetas Que vengas pa' acá ¿Por qué eres así? Escúchame, tienes que defenderme, güey No, esto no es family friendly La neta que no Calabacín, ven conmigo, por favor Venga conmigo Vamos a jugar fútbol Tú y yo, mi amor Y el que gane No sé, mira, sabes qué, calabacín El que gane Tiene que hacer Un baile de movimiento naranja Vale, güey, vale, vale Entonces voy a ir Eh, me llegan, me llegan, me llegan ¿El tu pechito? Muerto, ya, muerto No, que me llegan O sea, no que me cagan, cabrón Tranquilo También, güey Me ha tomado nada más Ostras, mira esta ¡No! Tengo una SCAR ¿En serio? Sí, güey, ¿la quieres? Eh, me llegan, me llegan, me llegan, me llegan Calabacín, me llegan, calabacín No, no, no ¡Oh, lo maté! Lo maté con la trampa Güey, tengo una SCAR ¿La quieres? ¿Qué? Sí, sí, por favor Dame, dame, dame Si quieres Mira, güey, aquí hay una Aquí hay una Güey, mira, ¿sabes qué, calabacín, calabacín, calabacín? El que gane el partido, güey, de fútbol, güey Se quede con la SCAR, ¿ok? Vale, güey, a huevo, a huevo, a huevo Vale, carnal Estoy aquí, mira Aquí estoy, mi amor Ven, entra, entra Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira esta, mira esta Con 750 kilos Viene a reprimir ¡Ah! ¡Me está viniendo un negro! ¡Ayúdame! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Punto! 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 Yo puse esa madre Yo lo puse, pendejo Cálmate ¡Ah! ¡Me co, disbait! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Sacoy, sacoy, sacoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, damn, bro! Espérate El mejor de tres gana, güey El mejor de tres gana, güey ¡Ah! Pero, ¿cómo se juega esto? O sea, ponemos, pote, dale ya, cabrón Nomás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calao, ching! ¡Delantera! ¡Suu! ¡No! ¡Vamos! ¡Ronaldriño! ¡Suu! ¡Ay, me puse sin disparar, cabrón! ¡Sin disparar! Vamos, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Esto está muy difícil Todo meco, sí o no Disbait ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Oh, shit, bro! ¡Oh, shit, bro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi meto gol, güey! ¡Usted se va a volar! ¡No se ve, tú! ¡Ey, que se va a volar! ¡Ey, que no, ey! ¡Pero que no dispares, cabrón! Tranquilo, 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 tranquilo Yo puedo, yo puedo ¡Vamos! Le estaba disparando a una rata que pasó por ahí, güey ¡No, que nunca vamos a meter gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Metí gol! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo que maté, bro! ¡Oh, damn, bro! ¡Oh, damn! De nuevo, de nuevo, de nuevo Voy, voy, voy yo, voy yo Voy yo Estoy triste, güey Esas cosas no se hacen, güey, en mi mundo, güey ¡No, güey! ¡Vente a la verga! ¡Pero, mi amor! No, Roger Esto se acabó Nuestra relación se acabó, güey No, por favor, no Me la metiste toda en el hoyo, güey Le dejaste un hoyón, güey Pero Pero porque somos una pareja de hombre y mujer Y eso se hace Digamos que yo soy el negro aquí Yo soy el que te hace el hoyo No sé, güey, ni te ves ¿Vale, güey? ¡No me metiste por mí! Dame la escar, güey Dame la escar, ya, güey Ya Dijimos que el que ganara algo se la llevaba Damela Bueno, la verdad es que me ha troleado muy bien el cabrón Así que, pues, toma la escar, güey ¿Y la escar, gilipollas? ¡Troleado! ¡Cabrón! ¡Mi escar! ¿Dónde está mi escar, hijo de puta? No, no, no ahora ahora le vas a la nueva hasta que me la ves nunca existió escargo me traje a punto nunca existió escargo y no voy no voy a tener miedo pero pero me terminamos ah bueno pero no te voy a dar la casa pero Roger pero no no se acabo esto que la vacina me voy hasta que el video de chavales me voy bueno te llevas a mis hijos y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió y 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 ¡Suscríbete al canal!